Tenemos aquí un experto Iván Iturri Castillo, Arrachal León, profesor de Economía y Financiera en la Universidad del País Vasco en Vitoria Gasteiz. ¿Te parece que situamos a la gente con una serie de datos sobre las pensiones? Peca. Vamos a hablar del número de pensiones que hay hoy por hoy en el Estado. Aquí las tenemos. En el año 2006 se pagaban 8.334.000 pensiones, personas que estaban entre jubiladas, otro tipo de pensiones. ¿Qué pasa en el 2017? Que nos encontramos con una cifra a día de hoy récord. Estamos hablando de 9 millones y medio de pensiones. Esto en el Estado. ¿Qué ocurre aquí en casa, en Euskadi? Volvemos a los mismos años. Estamos hablando del año 2006, 458.000 pensiones son las que se pagan y que ha ocurrido casi 10 años después, 543.000. Ha habido casi 90.000 pensiones más que se están pagando en evolución. Oye, pues Ancheco Paracido, ¿cuánto cuesta esto? ¿Qué gasto supone? Aquí tenemos otra gráfica que nos demuestra cómo en junio del año 2010 se pagaban 6.800 millones de euros al mes para pagar todas esas pensiones, algo que en junio ha llegado hasta los 8.700 millones en el Estado. Aquí en casa, las cifras son más pequeñas en comparación con los que somos, yo no sé, ahora me lo dirás si son muchas o pocas, pero en junio del 2006 se pagaban casi 478 millones de euros al mes por nuestras pensiones y 620 millones y medio en el año 2017. Y estamos hablando también de un récord histórico, estamos hablando de un gasto importante. Sí, es un gasto, en realidad, primero del Estado, claramente. Sí, sí, es unas cifras brutales. ¿Qué quieres que te diga con esto? Esto es sostenible, esto es sostenible. Ah, bien, eso es una buena pregunta. Realmente la seguridad social está muy mal, lleva estando muchos años muy mal y cada vez que alguien decía esto siempre se dice, no, no, pero qué va, todo esto es para que se hagan planes de pensiones privados. No, no, si lo que estamos diciendo es la seguridad social está mal, tenemos que hacer algo porque si no, solo los que tengan planes de pensiones privados tendrán una salida. Hay que hacer algo para que los demás también tengamos algo. Claro, porque están entrando más cotizantes, estamos hablando de que suben las personas que están cotizando, pero ¿de qué calidad de cotizaciones? ¿Se está cotizando poquito, bajito? Muy poco, porque si tienes un contrato temporal con un sueldo de... y hasta ahí voy a leer, pues evidentemente la cotización es idéntica, o sea, muy mala. Y si cotizas poco no puedes sostener, porque lo primero es, hay un ratio de cotizantes, al final hay dos cotizantes por cada persona que está cobrando una pensión. Antiguamente eran muchos más, es muy poco. Dos personas que están cotizando tienen que sostener a un jubilado. El problema es que el jubilado cada vez cobran más de media y en cambio las dos personas que les tienen que sostener, que es un número que encima ha ido para abajo, cada vez cobran menos los nuevos, entonces algo hay que hacer. Claro, y es que cada vez hay menos que se apuntan, quiero decir, es que hay menos que nacen, hay menos personas, al final la curva demográfica lo que nos está diciendo es, oye, leía, que un, no sé si era un 70% de personas de más de, tenía más de 65 años, más de 80 años, con lo cual... El problema no es que no nazcan, que no nacen, el problema es que nuestra economía está, digamos, medianamente atascada. Si nuestra economía fuera bien, tuviéramos bastante dinero, digamos así, para ofrecer buenos sueldos a quien quisiera, hay millones de personas en el mundo que se están muriendo de hambre, estarían encantadas de venir aquí a vivir con nuestro estado del bienestar. El problema es que no tenemos una economía lo suficientemente bollante, y eso lo estoy diciendo en Euskadi, que estamos razonablemente. Pero aún así, la economía tendría que mejorar para poder sostener un plan de pensiones razonable. Pero esto puede hacer crack, o sea, el sistema ahora mismo de pensiones puede hacer crack, el sistema... En realidad, técnicamente, está hecho crack hace tiempo. Sí, hace más de 10 años, había una tesis doctoral que decía, de Mar de Besa, que decía que la deuda implícita era 1,7 billones con B de euros, ahora estaríamos por encima de los dos, probablemente, billones de euros, o sea, millones de millones de euros que nos debemos a nosotros mismos. O sea, hacer trampas al solitario de alguna manera. Simplemente, esto funciona como sistema piramidal. Mientras haya una base, de la que has hablado tú antes, no hay problema, pero para que haya una base, tiene que haber economía, porque por mucho que nazcan, si no hay empleos, se irán. Bueno, todo esto lo hemos traído a colación de una propuesta que se ha hecho en el Congreso, la propuesta de Podemos, que dice, señoras y señores, yo tengo una idea, las personas que hayan cotizado durante 35 años van a poder jubilarse a los 61. Pues nosotros hemos hecho una hipótesis aquí, en casa, mira, aquí tenemos los datos. Hemos visto que aquí en Euskadi hay una población de entre 61 y 65 años de 139.000 personas. Pongamos que dicen, pues vale, yo ya he cotizado, pues lo que voy a hacer es, me voy a jubilar. Teniendo en cuenta que la pensión media es de 1.142 euros, si no la más alta del Estado, de las más altas del Estado, Sí, normal, tenemos mayores sueldos, también, es lógico. Se sumaría que las pensiones sumarían 158 millones de euros, más de esa cifra que teníamos antes, que eran 620, he sumado con la calculadora, 778 millones de euros. Sí. Entonces, ¿esta propuesta es viable o no? ¿Es sostenible tal y como estamos ahora o no? A ver, esta propuesta es un poco hacer lo que hizo Andrés Iniesta. Andrés Iniesta dijo... Deportista, ¿verdad? Sí, el deportista, metió un gol que hizo campeón del mundo a España y este dijo aquello de Calice para todos. Y yo fui a por el mío y, oye, no me lo había dejado pagado. Pues este está haciendo lo mismo, está haciendo una propuesta y es muy fácil hacerla, pero luego ¿quién la paga? Pero dice, vamos a hacer una cosa, vamos a establecer una serie de impuestos para de alguna manera poder pagar esas pensiones. Sí, sí. Luchemos contra el fraude fiscal. A ver, es que eso habría que hacerlo de serie, decir, luchemos contra el fraude fiscal. Ahora digo, sí, hay que luchar. ¿Y lo del impuesto? Lo de los impuestos, a ver, los impuestos es muy fácil decir, vamos a poner más impuestos. Bien, pongámoslos, pero si tú pones más impuestos, igual empiezas a estar mermando otras cosas que nos están ayudando. A ver, yo no estoy en contra de subir impuestos, pero tampoco creo que sea la salida para todo, porque si vamos subiendo impuestos, subimos impuestos, pues igual hay empresas que deciden que es mejor estar en otro sitio. Claro, porque tú estás hablando de los impuestos a las empresas. Da igual. O también a las personas. Pero los impuestos de las personas, ¿quién los paga? ¿Quién paga nuestros sueldos? Al final, las empresas pagan los impuestos directa o indirectamente. Si tú subes los impuestos a las personas, las personas le dirán a su empresa, necesito más salario. La empresa, si tiene poder de negociación, le dirá, te fastidias. Vale, pero si no, pues al final subirán los sueldos, por lo tanto la empresa tendrá que cobrar más, y al final inflación, y tampoco te creas que soluciona mucho. Bueno, tú dices que el sistema ahora mismo está bastante achuchado, y la hucha de las pensiones parece que bastante más, porque se ha tenido que ir a por el dinerito de la hucha para pagar las extraordinarias, y este mes de junio, pues se va a tener que pagar una parte, aquí lo vamos a tener, una parte se coge del fondo de reserva, que tiene, han cogido 3.500 millones de euros, todavía hay más, enseguida les voy a decir en cuánto está. Y otra parte, a través de ese préstamo, de casi 6.000 millones de euros, ¿esta es la solución? No, esto, a ver, evidentemente si tú tienes un problema financiero temporal, tienes que arreglarlo de algún modo y tienes que pagar las pensiones. Aún había dinero en la hucha, como lo llamáis, pero de todas formas esa hucha, si no se acaba este año a base de préstamo, se acabará el año que viene, pero se iba a acabar ya. De todas formas esa hucha no es el dinero que habría que ver, el dinero que habría que ver son esos 2 billones de euros, multiplica, eso es lo que tendría que ver si esto fuera un seguro privado, ¿no?, y no fuera un sistema piramidal, pero esto está para los momentos en los que hay crisis, el problema es que la crisis nos ha durado mucho más, mucho más que lo que nos ha durado el dinero que teníamos ahorrado, y es que encima los efectos de la crisis, entre otras cosas, ha sido traer peor empleo, empleo temporal, y empleo que al final cotiza poco y mal, y entonces al final si no cotizamos y las pensiones están subiendo de media y el número de pensiones de las que has hablado antes, pues tenemos un problema terrible. Además, tenemos que pensar una cosa muy clara. ¿Este sistema cómo se montó? Y se montó con personas que empezaban a trabajar a los 20 o antes, se jubilaban a los 65 y vivían, con suerte, 10 años más, ¿sí? Y además los sueldos iban creciendo. Ahora, los sueldos últimamente va a ser que no crecen. A los 20 años ya les gustaría encontrar trabajo, incluso a los 25 cuando salen de la carrera también, aunque ya ahí tienen un poco más de suerte los que han salido de la carrera y no empiezan a buscar a los 20, pero tampoco. Entonces empiezan a trabajar 10 años más tarde de media y te quieres jubilar a los 65, ya de 61 no voy ni a hablar. ¿Te quieres jubilar a los 65 y luego vives hasta los 85 o más? Es que igual tenemos que pensar que lo que hay que hacer es atrasar esa edad de jubilación. Y dices, joder, yo con 70 estoy fatal para trabajar. Y dices, pues puede ser. Igual tenemos que aprender a vivir con menos dinero. El político internacional dijo que igual la gente tiene que empezar a morirse antes. No sé si fue Cristín Lagarde o... No, sí, sí, pero... Fue gente que me está pidiendo, pero no me acuerdo. Yo eso lo digo de broma, no hay que decirlo en serio. Obviamente, obviamente. Pero que a alguien, que a algún político se le haya ocurrido pensarlo y decirlo en público, telita marinera, la hucha de las pensiones, nuestro cerdito, que está fatal. Está vacío. Tú lo has dicho, se creó para esos momentos de vacas flacas. Las vacas flacas están pronunciando, pero fíjate cómo ha ido cayendo. Porque en el año 2012 había 66.000 millones de euros. Ha ido que ir cogiendo, 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 para pagar las extraordinarias, sobre todo, que es ahí cuando hacía falta. Ahora mismo quedan 11.000 millones. Este año, el año que viene, fuera. 2018 como muy tarde. Pero ¿y eso por qué están cogiendo préstamos? La previsión era, este año se acababa. Han empezado a coger préstamos y dices, pues bueno, será el que viene. ¿Pero se puede vivir sin la hucha de las pensiones? ¿Puede sostenerse el sistema sin la hucha de las pensiones? Se puede sostener sin la hucha, cogiendo préstamos, pero al final de esos préstamos algún día tienes que pagarlos. Lo que probablemente ha pasado es que las reformas que se han hecho, esas contra las que va, digamos, lo que ha propuesto Podemos, probablemente esas reformas se nos han quedado cortas para este periodo tan duro que hemos pasado.